Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos una vez más a este subcanal Pupones Gratis, Pupones Gratis, una vez más andamos por aquí por la tienda de CVS compartiéndoles una semana más las ofertas y los especiales que van a poder realizar es empezando lo que viene siendo domingo 25 y terminando domingo 25 de julio y terminando el 31 de julio bueno, vamos a comenzar, la primera oferta que te voy a compartir es esta de los productos de Skintimate tenemos una oferta que nos dice, gasta la cantidad de 15 dólares, recibe 5 dólares en un extra box bueno, en esta oferta vamos a estar realizando la compra de los siguientes productos en este especial vamos a estar comprando lo que viene siendo los productos de estos, de los Stream 3 Eco Glide estos están por 5.99 y le vamos a agregar uno de los que dicen Stream 3 Pavilion aquí les van las matemáticas de cómo estarán o de cómo quedaría esta oferta ustedes la pueden realizar así para que ustedes puedan obtener la mejor ganancia posible vamos a estar comprando 3 por 5 dólares con 99 centavos, se nos hace un total de 17.97 vamos a estar utilizando un cupón de 3 para este, un cupón de 3 para este que salió el fin de semana pasado y para el tercero vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares digital o un cupón disponible para imprimir en la página de Coupons.com en total van a ser 6 dólares en descuentos, ok adicionalmente, bueno, ahí vamos a dejar esta compra, ok entonces 3 dólares, 6 dólares en descuentos pagaríamos por esta compra 8 dólares 79 centavos como estamos gastando 15 dólares nos van a regresar 5 dólares por parte de Cibias entonces ahí nos quedaría por 4 dólares con 78 centavos pero aquí para estos productos la aplicación de Ibota tiene unos buenísimos reembolsos permítame, se los enseño cuáles son los reembolsos para estos productos tiene un reembolso de 3 dólares para los estos de aquí que son estos productos de aquí entonces este reembolso es límite de 3 entonces nos va a regresar la cantidad de 6 dólares límite de 2, perdón nos va a regresar 6 dólares y para este otro que les estoy mostrando que tiene que ser este de aquí el String 3 Sensitive tiene un reembolso de 2 dólares entonces 6 más 2, 8 dólares como estábamos pagando aquí en la tienda de Cibias la cantidad de 4 dólares con 79 centavos Ibota nos está regresando 8 estos 3 productos nos quedan gratis y con una ganancia de 4 dólares así que pues bueno si ustedes lo quieren realizar ahí si es que ustedes tienen el cupón de gasta la cantidad de 12 dólares en rastrillos y te van a descontar 3 dólares esta ganancia subiría de 4 más 3 a 7 dólares de ganancia ahora otra cosa también hay cupones de 4 dólares en la compra de 2 que suele dar la máquina roja de Cibias para los productos de Skintimate si tú tienes ese cupón pues agrégalo si no hay los Chic porque la semana pasada estuvieron también con la misma oferta el mismo reembolso y todo lo demás agrega estos Chic usa ese cupón de 4 en 2 y también te va a quedar la oferta bien otra oferta que les voy a compartir es esta de los productos de los Ubi Context estos están compras 2 recibes 2 dólares en Extra Box y estos están en 2 por 8 dólares así que pues bueno en esta ocasión vas a estar comprando un producto de dos productos perdón por el precio de 8 dólares vamos a estar utilizando un cupón de 2 dólares que llegó en los libros del Smart Source de este fin de semana 7.25 al final vamos a estar pagando la cantidad de 6 nos regresan 2 dólares en un Extra Box haciendo esta compra por 4 dólares o 2 dólares cada producto aquí puedes combinar con el cupón de gasta la cantidad de 15 recibe 5 dólares menos en tu compra y también puedes aplicar el cupón de compras 3 recibes lo que viene siendo 3 dólares en tu compra aquí recuerda obviamente deberías agregar 4 productos usas 2 cupones y pues ahí nos queda mucho mejor esta oferta en caso de que tengas estos cupones puedes acomodar la matemática como más te convenga o compartir es la de los productos estos de los Scope están compras uno recibe 3 dólares en un Extra Box límite de 2 veces por tarjeta bueno entonces aquí estarías comprando la cantidad de uno por 4.79 usas un cupón de un dólar que sale en los Insert del P&G al final pagas la cantidad de 3 dólares 74 centavos pero recibes 3 dólares en un Extra Box dejando esta compra por 79 centavos si llegas a recibir cupones de la máquina roja de 2 dólares ofenseis en enjuague bucal compras la cantidad de 2 por 4.79 o se te hace un total de 9.58 usas dos cupones de un dólar que llegaron en los libros del P&G usas el cupón de 2 dólares ofenseis pagas la cantidad de 5.58 pero recibes 6 3 por cada uno que compres límite de 2 como te había comentado dejando al fin del día esta compra completamente gratis así que buenísima oferta también para poder aprovechar ahora una oferta que te quiero contar y me gusta mucho pues porque este yo tengo un cupón muy bueno para esta oferta es la compra de gastos 30 recibes 10 dólares en tu compra es límite de una vez por tarjeta y aquí puedes combinar y hacer un sinnúmero de ofertas dependiendo de los cupones que tengan califican los Thai los Thai Pots los Scott y también estos de Pampers de aquí ok entonces bueno como sería por aquí las matemáticas como sería por aquí la oferta que nos puede quedar a un excelente excelente precio les voy a comentar este vamos a estar vamos a ver por aquí donde tienen esos productos ok vamos a estar agregando aquí un producto de estos de los Scott ok ahí está vamos a agregar un producto de estos aquí tenemos dos opciones hay unos productos del Scott de papel higiénico de los de Mil Hojas aquí en esta tienda ni en ninguna tienda de las que voy hay esos productos también califican los Viva tampoco hay aquí ahorita pero pues bueno te voy a dar como siempre una idea por aquí son estos productos de aquí pero los más grandes entonces vamos a comprar dos paquetes de estos déjeme pero de los más grandes ya les he hecho esta oferta y se me hace bien complicado hacerles estas ideas de compra cuando aquí no hay producto pero trato de hacer lo mejor posible para mostrarte a ti las ofertas en caso de que tú sí tengas los productos ya que es un buenísimo especial bueno esos productos tanto el Scott como el Viva en lo que se refiere a estos están por el precio de a nueve dólares con cuarenta y nueve centavos si compramos dos se nos hace un total o una suma de dieciocho noventa y ocho para llegar y completar los treinta dólares este no nos puede faltar el detergente de talla así que aquí voy a estarle agregando lo que viene siendo un tall por el precio de cuatro noventa y cuatro ok entonces la oferta se vería así ok dos papeles súper grandes del Scott de mil hojas un Tide Pots y un Scott por todos estos productos antes de cupones permítanme se los amplio se nos hace un total a pagar de veintinueve dólares con noventa y un centavos cinco noventa y nueve por el Scott cuatro noventa y cuatro por este y nueve cuarenta y nueve por cada uno de esos al final vamos a estar utilizando un cupón de un dólar para lo que viene siendo la toalla Scott vamos a estar utilizando un cupón de dos dólares para los productos del Tide y ese cupón llegó en los libros del P&G al final vamos por esta compra a pagar la cantidad de veintiséis dólares con noventa y un centavos recibimos diez dólares en un extra box dejando esta compra al fin del día por dieciséis dólares con noventa y un centavos o cuatro dólares veintidós cada producto ahora si tú llegas a tener el mismo cupón que yo tengo de lo que viene siendo cuatro oven veinte en productos de Household Paper, Towels, etcétera vas a combinarlo en esta compra pagarías al fin la cantidad de veintidós noventa y uno contando con ese cupón te regresan diez dólares en un extra box haciendo esta compra por doce noventa y uno o tres dólares veintidós centavos cada producto ahora pues bien si tú tienes un cupón de ocho oven cuarenta te recomiendo no usar este de aquí porque debes sumar cuarenta más veinte sesenta dólares para poder combinar con esta compra la mejor opción es pues tratar de unir más especiales sin necesidad de usar cupones más cupones de gasta 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 para que pues puedas aprovechar este especial entonces pues bueno ahí está hay muchas ofertas de pañales y todo eso pero para mi punto de vista esta para mí es la mejor en mi caso por los cupones de la máquina roja que yo tengo en esta ocasión así que pues bueno mis chicas y mis chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no te olvides regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que haya un nuevo video y pues bueno mis chicas y mis chicos ahora sí yo me despido nos vemos en la próxima besitos bye